Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves, que vuelves pronto a quererme más Te vas y te ofreciendo, que a mí te acaba todo, que ya mi vida no volverá Qué triste amoría, de querer y olvidarte, queriéndote así Qué suerte la mía, después de una pena volver a sufrir Qué triste amoría, después de caído volver a caer Qué suerte la mía, que salga perdido y volver a perder Amor, amor es sagrado Así te lo habías dado, ante una biste, ante una altada Saliste igual que la otra Otra freaky Te duraste muchas cosas y al ver si querido, antes te vas Qué suerte la mía, de querer y olvidarte, queriéndote así Qué suerte la mía, después de una pena volver a sufrir Qué triste amoría, después de caído volver a caer Qué suerte la mía, después de una pena volver a caer